Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. Alcantarillado del barrio Campo Alegre colapsó esta madrugada ante las lluvias de esta madrugada, el rebosamiento de aguas negras en una vivienda del sector causó emergencias. En otras noticias, docentes de la institución educativa José Antonio Galán reclaman de la Secretaría de Educación el pago de bonificaciones ganadas ante las pruebas Saber 2015. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias. En el preescolar Santander la polisombra se vino al suelo por la débil infraestructura que la soportaba. Alambres que sostenían la misma son un obstéptico riesgo para los menores que allí se educan. Rector del colegio Yonefe Kennedy responde. Habitantes del barrio Tamarindo requieren limpieza del caño que atraviesa el sector. Temen que un niño o adulto caiga a la zanja que los intranquiliza por la emanación de fétidos olores. Hombre de 28 años de edad sufre por las consecuencias de un accidente que vivió hace 6 años en el sector de fertilizantes. El responsable según expediente de la fiscalía es un patrullero activo de la Policía Nacional. El afectado sigue a la espera de que alguien le responda por las secuelas. En los deportes, Alianza Petrolera cayó ante Millonarios un gol por cero en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. El gol local fue marcado finalizando el encuentro a los 86 minutos. Y en la mira, dirigidos por la ludoteca Naves La Tora, adultos mayores vivieron un día de sano esparcimiento en el Parque Recreacional de Barranca Bermeja. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Habitantes del barrio Tamarindos requieren limpieza del caño que atraviesa el sector. Temen que a un niño o algún adulto caigan a la zanja que los intranquiliza por la emanación de fétidos olores. Poco a poco la maleza se apodera del caño, así luce y cada día, según los habitantes, se agudiza la situación. Que vengan para que la gente se encuentre satisfecha de que sí se están haciendo las cosas. Ya van como 600 metros dejados atrás de los proyectos que siempre se han venido haciendo, no lo están limpiando. Vienen limpiando nomás la boca de los caños, más no las cantarillas que hay que ampliarlas, limpiarlas, no. El peligro se vuelve más inminente en esta zona teniendo en cuenta que metros arriba se ubica la vía férrea, por donde a sus orillas transitan estudiantes y adultos que ante la falta de muros o barandas pueden caer en cualquier momento a la polémica alcantarilla. La problemática que se está presentando aquí en estos lugares es que pasa administración sobre administración y nunca ven los daños que se hacen a diario en este lugar. Por ejemplo, ahí vemos en la cuestión de la alcantarilla que se ha formado un roto y ese roto puede causarle al municipio problemas, porque se puede venir un niño ahí a ese lugar y fácilmente se puede abogar. Aunque no tienen en la actualidad Junta de Acción Comunal, habitantes del sector mientras tanto lideran el llamado a las autoridades competentes para que el Plan de Empleo Social PES realice las limpiezas pertinentes en la zona. El programa del PAN PES, que dicen también, yo tuve también la charla con ellos y me dijeron que eso era mandado por allá, no sé si será por medio de la Secretaría de Sagrado, yo no sé dónde es que llegan esas entidades, y dicen que hasta cierta parte, no sé hasta dónde van a seguir, pero somos afectados de un caño principal de la parte de atrás. La denuncia de los habitantes del barrio Tamarindos se conoce por medio del WhatsApp de Enlace Televisión, una estrategia implementada por el canal de los barranqueños para estar más cerca de ti. Estoy muy agradecida por la comunicación de las C10 que pusieron por el medio del WhatsApp, muy bueno por ese lado, solamente se dirige uno por el WhatsApp y una vez automáticamente viene, muy bueno por ese lado de ellos y estoy muy agradecida por ellos. Precisamente por esta situación, la Secretaría de Medio Ambiente aseguró a Enlace Noticias que en los próximos días se intervendrá este caño en el marco del programa Plan Empleo Social PES. En otras noticias, en el preescolar Santander, la polisombra se vino al suelo por la débil infraestructura que la soportaba. A los alambres que sostenían la misma son un auténtico riesgo para los menores que allí se educan. Rector del Colegio John F. Kennedy responde. Esta polisombra del preescolar Santander se vino al suelo luego de lluvias que se presentaran sobre Barranca Bermeja la madrugada de este lunes. Los docentes de esta institución han advertido sobre los riesgos que representan para los menores que allí estudian esta infraestructura en el suelo. Esta polisombra fue levantada por un contratista con alambres que sostuvo la infraestructura que ahora está en el suelo y esos alambres representan todo un peligro para los menores y para quienes allí circulan. A raíz de la lluvia se cayó esta polisombra que había puesto la Secretaría de Educación. Pues pienso que a esto le falta más cuidado para implantar, poner una cosa de esta porque trabajamos con niños pequeños de 4 y 5 años y esto es un peligro para ellos. De allí el llamado a la Secretaría de Infraestructura para las urgentes reparaciones que este incidente demanda. A veces es muy difícil pues estar pendiente de ellos porque ellos medio se descuidan uno pues ellos hacen muchas cosas. Mire, ahora están jugando con ese alambre a pesar de que ya uno les ha dicho, mire mi amor no juegue ahí, ellos siguen en su juego con el alambre. Entonces esperamos que nos vengan y nos arreglen esto. Yo no sé de ingeniería pero pienso que estos alambres no son los adecuados para poner esa polisombra. Que hagan un mejor trabajo y que las inversiones sean buenas por el bienestar de los niños. El preescolar Santander está ubicado en el sector céntrico de Barranca Bermejo para allí reciben educación menores de las distintas comunas del puerto petrolero. Y luego de conocerse este hecho ya se encuentra en este momento realizando la adecuación y la reinstalación de la polisombra. Nuestra periodista Neila Cosi nos tiene detalles de esta información. Neila, adelante, buenas tardes. Muy bien compañeros en estudio, gracias, muy buenas tardes. Y es que justamente por esta situación dialogamos y tengo a mi lado al rector del colegio John F. Kennedy, Francisco Saavedra. El colegio John F. Kennedy porque es que esta sede preescolar Santander pertenece al colegio John F. Kennedy. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. Y pues bueno, se tomaron ya las acciones pertinentes para darle solución a esta problemática. Sí, esta mañana pues se encontró en la sede preescolar, debido a la lluvia y la tempestad de la madrugada, una polisombra que la Secretaría de Infraestructura nos había depuesto. Y de inmediato pues se tomaron las medidas, llamé a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación apoyó para que los funcionarios de infraestructura llegaran de la manera más oportuna. Y en este momento ya está restablecida la situación. ¿Siguen acudiendo a clases normalmente en la jornada de la tarde o hay algún inconveniente en cuanto a la actividad académica? No, la polisombra que se afectó fue la mitad de la que se había instalado y con eso se pudo hacer las labores normales y lógicamente pues los estudiantes de la tarde pues tendrán normalidad académica. Bueno, Francisco Saavedra, rector del colegio John F. Kennedy, gracias por haber estado con nosotros. Y pues esa es la información que se registra, continúen ustedes en estudio con más enlace de noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Neila. Muy buenas tardes para usted. El alcantarillado del barrio Campo Alegre se rebosó con las lluvias de esta madrugada y provocó emergencia en una de las viviendas en donde las aguas negras hicieron estragos. Las lluvias de esta madrugada hicieron que el alcantarillado del barrio Campo Alegre en el nororiente de la ciudad se rebosara y de paso afectara a esta familia de la que hace parte un adulto mayor que debió ser sacada por los vecinos a primera hora por la inundación que se registró en su vivienda. En esta alcantarillado tenemos un problema grande. Resulta de que los manjoles que están en la parte de acá están tapados. Entonces las señoras donde se inundan, ellas no pueden mandar a destapar la parte de la casa de ellas que le corresponde a ellos la parte de adentro. ¿Por qué? Porque acá está tapado. Al estar tapado acá el agua se regresa hacia la casa. Y anoche amanecieron, hay una señora de la tercera edad que se llama Berenice, tocó llamar a toda la comunidad que le quisieran ayudar. Igual se requiere en el lugar la reposición de una rejilla de este alcantarillado. Es que toda la comunidad está sufriendo esta parte del taponamiento que hay. También hay una rejilla que creo, creo que fue que se la robaron. Entonces hay un pedazo, yo creo que tiene como metro y medio, de donde hay un hueco de que en cualquier momento puede venir una moto o una persona de noche, o uno directamente, no es porque sea un niño, uno directamente puede venir, no mira ese hueco que hay ahí, se va directamente al alcantarillado. Entonces nosotros queremos que nos ayuden a resolver eso. Estamos pidiendo esa ayuda a Aguas de Barranca que por favor se pongan la mano en el corazón, que directamente para poder auxiliar a estas personas de acá. El llamado de la comunidad a través de la Junta de Acción Comunal al municipio es atender esta emergencia. Afiliado CAFABA, todos los martes del 19 de julio al 30 de agosto, tiene descuentos en Jumbo, Sencosud. Aproveche las ofertas en carnes, fruber, electrodomésticos y artículos para bebé que tiene como afiliado a CAFABA. Y docentes de la institución educativa José Antonio Galán reclaman de la Secretaría de Educación el pago de las bonificaciones que se ganaron por los buenos resultados en las pruebas SABER 2015. Los docentes de la institución educativa José Antonio Galán reclaman el pago de las bonificaciones por haber superado las metas fijadas por el Ministerio de Educación en relación con las pruebas SABER. El colegio ha venido haciendo un trabajo desde más de cuatro años en la parte de primaria, más que todo en los grados tercero, quinto y en bachillerato noveno y once. El Ministerio de Educación Fija Política de Pruebas SABER para estos cursos y un programa del gobierno, si el colegio tiene un programa del gobierno, en este caso tiene el programa PTA, que es el programa Todos Aprender. Los recursos, según los profesores, ya fueron girados al municipio por parte de la Nación. El gobierno dice que para dar un incentivo económico hay que lograr unas metas, como repito, tanto en primaria como en bachillerato. Sí, las metas que nos propusimos, el señor rector nos dijo, bueno, vamos a proponernos esta meta del 0-2. Nosotros aceptamos y aceptamos y gracias a Dios, con todo el esfuerzo que se ha venido haciendo, el colegio superó esas metas que el gobierno se puso, por encima de dos unidades y es así como logramos el segundo lugar, según los criterios del Ministerio de Educación. Unos beneficios económicos, sí, nosotros vivimos un correo, pero no entendemos, la Secretaría de Educación, y lo digo a ciencia cierta, no se han pronunciado sobre ese estímulo que le favorece a los colegios y sirve de ejemplo para que se haga sana competencia académica y que otros colegios también tengan acceso y derecho a esa oportunidad. Los estudiantes de 11 grados de la Galán, de acuerdo con el cuerpo de docentes, están preparados para obtener de nuevo unas excelentes pruebas a ver 2016. Bomberos voluntarios atendió anoche de emergencia que ocasionó incendio forestal en el corregimiento del Llanito. Varios fueron las máquinas trasladadas al lugar, al igual que personal especializado para este tipo de hechos. Según el organismo de socorro, aún no se tienen certeza del hecho que originó la conflagración, que tomó varias horas para ser controlada por miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeca. Estas son imágenes suministradas a Enlace Noticias. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matrículese ya. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeca. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeca. La mejor odontología a los mejores precios. Hola, soy Weki. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeca limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Circo de Cometas en el Centro Comercial San Silvestre. Ven y disfruta con personajes fantásticos y elabora tu cometa. Los domingos 10, 17, 24 y 31 de julio a las 4 de la tarde. Le esperamos en el Centro Comercial San Silvestre. Una mágica experiencia. Maravilla Centro Comercial. Le ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 30 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial. Días sensacionales. Días sensacionales. O mejor, días sensacionales. O días sensacionales. Dígalo como lo digas, son sensacionales. Días sensacionales más por menos. Del 16 al 18 de julio. Con descuentos sensacionales. Más, más, más. Más por menos. Orgullosamente santandereano. UniOriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrícula TN. Administrativo en contabilidad. Instrumentación y automatización. Seguridad vial y movilidad. Y soldadura por arco. Conoce nuestros otros programas. Te esperamos. UniOriente. Sistemas Interactivos. Informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de 2016. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo. Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas. Y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Gánece un televisor LexSansun en la quinta de Torcoroma y el parque. Por la compra de un tripac de crema dental colgate. Más un tripac de Jabón Protex. Participa en el sorteo de cuatro televisores LexSansun el 20 de agosto. Hay un lugar mágico por descubrir. Lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color. Y con ellos ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra. Descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de Elsa. Ciento veinticinco años. Iluminando a Santander. Industrias Refri Soldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de quince años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en BBC. Contáctenos. Continuamos con más información en enlace y noticias. Un hombre de veintiocho años de edad sufre por las consecuencias de un accidente que vivió hace seis años en el sector de fertilizantes. El responsable, según expedientes de la Fiscalía, es un patrullero activo de la Policía Nacional. Para Alexander Guzmán, hoy con veintiocho años de edad, desde el dieciséis de mayo de dos mil diez, su vida cambió. Cuando en su condición de peatón por la diagonal sesenta y cinco con transversal cincuenta y tres, fue arrollado por un motociclista identificado como Javier Darío Caimes Jaimes, quien en su momento, y según este expediente de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeca, lo hizo en estado de embriaguez. Desde entonces, varios han sido los procesos judiciales que Alexander emprendió en contra del patrullero de la Policía Nacional, de quien hoy no sabe nada, y a quien responsabiliza de sus secuelas. Inicialmente yo tengo un problema, hombre, que sinceramente, ¿a dónde me van a dar empleo a mí con este problema que el señor agente de policía me dejó? Y ya nadie me quiere responder, ni nadie siquiera hace cargo. Yo sinceramente ya no sé ni qué hacer ya. Entonces yo quiero que alguien me dé respuesta, me responda, por el daño causado que el señor agente me hizo ya, o sea, ya es justo ya. De acuerdo con este documento expedido por la Oficina de Talento Humano de la Policía Nacional, el patrullero sigue activo, y según el afectado no le ha respondido a cabalidad luego de varias conciliaciones establecidas en la Fiscalía. Él me ha fallado desde que empezamos a conciliar, me falló en todo. Él me dijo que él pagaba 70 mil pesos mensuales del seguro, no lo cumplió, se fue, lo trasladaron, no sé cómo se haría, se sabe. Entonces, después llegamos a la conciliación de 20 millones de pesos. Sí, él me dio 15, sí, él me dio 15. Y que a la vuelta del año él me daba los 5 millones restantes. Eso fue en el 2011, ya estamos en el 2016, y el señor no aparece ni por A ni por B. Las evidentes consecuencias en su cabeza, cuello, estómago y otras partes de su cuerpo lo reprimen según él, y afirma que por el momento nadie le responde por ellas. Y hoy en día, como pese al daño que el señor policía me hizo, nadie siquiera hace cargo, nadie me quiere responder. Todos me sacan a un lado, me hacen mala cara, no, no es con nosotros, no es con nosotros. Entonces yo la verdad no encuentro ya más que hacer. En el momento del accidente, el patrullero Javier Darío Jaimes pertenecía, según la investigación de la Fiscalía, a la estación de policía del barrio Las Granjas. Con tan solo cuatro días de haber sido inaugurado, el Parque Inscredial ya presenta daños en algunos de sus juegos y en el gimnasio ecológico. Líderes del sector le hicieron un llamado a la comunidad que visita esta zona de esparcimiento. Así encontramos a los miembros de la Junta de Acción Comunal del barrio Inscredial en nuestro recorrido por la ciudad. El parque recién inaugurado ya se encuentra con algunos daños en los juegos. Pues nosotros hemos venido haciéndole seguimiento aquí al parque y cuidando y tratándolo de cuidar, pero nos encontramos con muchos niños que vienen de la parte de abajo de los barrios arenales, playas, victorias, que realmente vienen con la mentalidad de destruir, no de ayudar a cuidar ni de disfrutar como tal de los juegos que aquí se instalaron. Indignados se mostraron los líderes al observar que la conducta de algunos adolescentes no es la adecuada. Mencionan que ni respeto muestran por las autoridades de policía. No les llama la atención, pero no, no, absolutamente no le hacen caso ni a la misma autoridad. Entonces toca, le hacemos un llamado a la Policía Nacional. Yo sé que el Teniente Andrés Álvarez nos ha estado colaborando, pero necesitamos en sí un funcionario de la Policía de Diferencia y Adolescencia. Muchas veces nos encontramos con niños de 13, 14 años que en sí, según cómo se manejan, cómo la forma en que actúan, lo hace uno pensar muchas cosas y que los ha visto uno consumiendo alucinógenos. El llamado de estos habitantes es a que se cuiden este tipo de espacios creados para el disfrute de los mismos ciudadanos. Enlace Noticias, conoció por este hecho que hoy, hacia las 4 de la tarde, el alcalde, en compañía de su equipo de trabajo, Secretaría de Infraestructura y Contratistas, estarán inspeccionando el recién inaugurado parque. En esta visita, el mandatario determinará si se cierra o no este parque mientras se toman las acciones pertinentes. Y en otras dos días, una familia residente del barrio Arenal pasa desde hace tres meses de una condición preocupante. Su vivienda está a punto de caer. Aquí les contamos la historia. Ellos son Mélida Heriberto y Josué Aguirre. Son tres de los cuatro integrantes de esta humilde familia que contactó a Enlace Noticias a través del WhatsApp para dar a conocer las condiciones en las que viven. Al llegar, observamos que su casa está sostenida con palos. Mélida está desempleada. Su hijo, Josué, cursa décimo grado. Heriberto labora vendiendo periódico a pesar de tener problemas en su visión. Sin embargo, es él quien lleva la provisión a la casa, que a veces alcanza solo para el almuerzo. Por ahí a veces solamente se gana en tres semanas. Subieron 12 mil pesos y lo que son sábados y domingos son 13 mil. Y eso es como para la comidita. Y cocinamos en leña. No tenemos ni tampoco ni a dónde cocinar. Y pues todo el tiempo es en leña. Yo prácticamente estoy operando la visión. Yo no puedo estar cocinando leña, pero cuando le toca, uno le toca. Yo lo único que le digo a la comunidad es que si están viendo esto es que nos colaboren. Que como hizo un dicho, hoy por ti, mañana por mí. O mañana por ti, hoy por ti, mañana por mí. Que nos colaboren. Que yo tengo problemas en la visión y así salgo a trabajar. Yo trabajo en el que hubo. Y ahí pues yo me gano, no se gana mucho, pero se gana para la comidita. Y prácticamente yo, sí, como dice usted, yo pongo la plata aquí para la comidita porque solamente se gana es para eso. Sumado a esto, nos aseguraron que hay algunos ciudadanos que les reclaman porque estos palos están salidos en la carretera. Yo le pido mucho a la comunidad que, porque ya la gente prácticamente se me están quejando. Me dicen que mira que un día esto va a haber un accidente ahí, pero ¿qué puedo hacer yo? O sea, yo no puedo salir y ir a hacer cosas que no están adecuadas para mí. Yo tengo que esperar. Las cosas no son como uno las piensa que no, ya la noche o la mañana llegó. No hay que esperar. No hay día en que la familia Aguirre no se preocupe. Ellos viven en constante zozobra porque saben que llegará ese momento en que lo que queda de casa se derrumbe y con ello se aplasten sus sueños. La verdad, pues aquí vivimos temor a que la casa se nos caiga porque cada vez que nos sentamos, cada vez que hay tormentas, hay lluvia, pues uno, yo prácticamente yo no duermo. O sea, yo soy una de las que vivo es, uy, un miedo que es, ¿a qué hora se nos va a caer? Mi hija a veces se me levanta a medianoche, mami, la casa se va a caer. Le digo, no mami, no se va a caer, tengamos fe en Dios. Saben que hay un Dios que todo lo puede y han luchado lo humanamente para poder salir algún día de esta condición. Por esto hoy recurren al corazón de los barranqueños. Como dicen por ahí, toda la voluntad de Dios y, pues sí, como digo mi hermanita, todos los vecinos están parando su casita. Bueno, esfuerzo, pero se la paran. Uno también hace el esfuerzo, pero el esfuerzo de uno que hace solamente es para la comida. Esta es la sala de su casa, estas las habitaciones, el techo y las paredes. Los dejan a la intemperie, pues cuando llueve cae más agua adentro que afuera. Esta es la cocina y este el patio. Motivos suficientes para que todos los barranqueños con buen corazón, que nos caracteriza, los apoyemos, no solamente a Meli, a Heriberto y a Josué, sino también a la pequeña Evelyn. Así, este deseo escrito al recibir el 2016 pueda hacerse realidad. Ojalá pueden hacer su sueño realidad. Y en otras noticias, a continuación, en Imágenes y Sonidos, conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Todos entendemos que cuando andamos con el jefe, pues nos portamos bien, ¿cierto? Eso es como muy humano. Pues entonces cuando bendecimos un carro, una moto, en fin, estamos pidiéndole a Dios y a la Virgen que vengan con nosotros. O sea que tenemos que portarnos bien. Es una oportunidad no solo para hacer una conmemoración y el hecho de reafirmar nuestra fe en Dios, sino también es una oportunidad de decirle a todos los conductores que lo hagan a través de la Virgen María. Hay que hacerle un manejo adecuado a los residuos sólidos. El hecho de depositarlos en el piso, pues obviamente ahí ya empieza la placa, digamos, de contaminación. Y eso es lo que ha generado, pues digamos, los factores aberrantes como hay. Lo otro es la falta también de cultura ciudadana, porque muchas veces estamos dejando los depósitos de basura el día anterior. Estas actividades se dan en combinación con la misma comunidad, especialmente pues ellos son los más interesados y son los que están viviendo el problema. Esos puntos hay que tratar de enseñar a la comunidad a hacer esas actividades de prevención, de sensibilización. Nos ha apoyado en esta ocasión con el ingreso de 14 nuevas unidades como Vigidas Viales, quienes van a desempeñar un papel muy importante en esta ocasión, que es la de capacitar o de pronto educar a los usuarios de la vía en el buen comportamiento que van a tener, valga la redundancia, en la vía. Muy agradecida por esta nueva oportunidad, porque la meta de nosotros los que estamos aquí como Vigidas de la movilidad es ser agentes de tránsito. Instituto Nacional del Petróleo, INAP, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%. Matricúlese ya. Y llegó el momento de continuar con la información deportiva. En enlace de noticias le doy paso a Luis Alfonso, el Pocho Molina. Pocho, buenas tardes. Hola, Yaní, ¿qué tal? Saludos para usted, para todos los televidentes. No pudo alianza petrolera frente al cuadro de los millonarios. El equipo petrolero perdió uno por cero y se ubica en la casilla número 19, con un partido menos en la tabla de posiciones. En minutos, información deportiva en enlace de noticias. Es el momento para nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. En industrias alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados, y divisiones para baño. Contáctenos. En Crediaportes con Ultrasan, tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada, y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas, y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial, que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Días Sensacionales. O mejor, Días Sensacionales. O Días Sensacionales. Dígalo como lo digas, son sensacionales. Días Sensacionales Más por Menos. Del 16 al 18 de julio. Con descuentos sensacionales. Más, 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 más por menos. Orgullosamente santandereano. Ese muchacho sí que era un macho. No ha riado el ganado al corral, sino que lo llevaba cargado. Un día estaba mugando escondidismo. Y lo encontramos al mes y medio con policía y todo. Y es tan berraco que se fue al Amazonas y tomó un cocodrilo con la mirada. Un día estaba trabajando en construcción. Tocó un cable de luz y hasta allí llegó una gran pérdida. Si tocar un cable de luz nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica. Asocodis. Sens Grupo EPM. ESA Grupo EPM. Maravilla Centro Comercial. Te ofrece descuentos de locura. Del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales. En artículos seleccionados. Del 20 de junio al 30 de julio. Descuentos del 10 al 70%. En Maravilla Centro Comercial. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Encuentra en enlace televisión y en enlace rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Unioriente, certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en seguridad ocupacional, producción de pozos, perforación de pozos y operaciones de procesos industriales. Conocen nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Es momento de ir por su carro nuevo a San Autos Renault. Polis a todos riesgos gratis para Renault, Logan, Sandero y Steedway. Además, todos nuestros vehículos vienen con SOAT gratis. Solo en San Autos Renault, Barranca Bermeja. 12 del día, 33 minutos. Llega la información deportiva. Enlace de noticias. Hace cómodos. Esta es la información. Alianza perdió su primer partido en la Liga Águila, segundo semestre. Lo perdió frente al cuadro de los Millonarios. Cuarta fecha. Alianza tiene un partido menos y se ubica en la casilla número 19. El cuadro petrolero perdió faltando cinco minutos para cerrar el compromiso 1 por 0 con gol de Airon del Valle. En el máximo escenario de los capitalinos se vio a dos equipos que no mostraron contundencia en el arco rival. No hubo asociación ni oportunidades de gol importantes. Nelson Barahona para los aurinegros fue el único que se acercó. Lo hizo con un disparo de larga distancia que por poco sorprende a Nicolás Biconis. El fútbol ofensivo escaseó. En el complemento a los embajadores se le vio algo más de intenciones, pero no hubo claridad en el último cuarto de cancha. Alianza petrolera intentó con un par de disparos lejanos sin peligro para el arco local. Si arriesgamos más, jugamos muy bien a la pelota, hacemos las cosas bien, pero bueno, también sabemos que aquí en Bogotá es una plaza dura, a la altura, que saben que venimos de Barranca, que hace demasiado calor, pero bueno, eso no merita para cometer errores como lo que estamos cometiendo y hay que concentrarse más y salir a arriesgar más como ustedes lo dicen. Todo pintaba para que el resultado final fuera 0-0, pero apareció Iron del Valle al minuto 86 y con un cabezazo le dio el triunfo a los albias azules. Iron del Valle, qué cabezazo, enganchó Jonathan, Maxi levanta, Iron la metió y esa, y esa era la jugada. Es feliz porque se lograron tres puntos en casa, un rival que era difícil, en el segundo tiempo contamos más el partido, afortunadamente pudimos sacar los tres puntos. Pienso que teníamos falla en la mitad, está jugando muy solo el volante 6 de ellos, en el segundo tiempo con el ingreso de McAllister tapamos la salida del volante y McAllister nos ayudó más en la parte de adelante para que nos llegara el balonitio. Millonario llegó a seis puntos y Alianza Petrolera se quedó con dos unidades y todavía no gana. Hablamos ahora de los Juegos Intercolegiados Súperate con el Deporte en la disciplina de fútbol porque el pasado viernes se cumplió la final en el estadio de fútbol entre el colegio Camilo Torres y el Industrial Este último, alzándose con el título y clasificando a la fase provincial de los Juegos Intercolegiados, los cuales se cumplirán en Sabana de Torres. Estudiantes del Instituto Técnico Superior Industrial y Colegio Camilo Torres disputaron la final de los intercolegiados de fútbol en el máximo escenario del balompié de Barranca Bermeja, el estadio Daniel Villa Zapata, lugar en el que juegan los profesionales del fútbol colombiano. Sí, la verdad, esto con todo el cariño y el amor que le tenemos a la Alianza Petrolera, hoy estamos demostrando que el estadio no es de Alianza Petrolera, el estadio es de todos los barranqueños, que sí, que lo tenemos en óptimas condiciones al equipo, que lo queremos tener en las mejores condiciones posibles para que represente el fútbol de nuestra ciudad a nivel profesional, pero también es importante el deporte social y comunitario, en este caso el deporte escolar, el deporte de intercolegiados. Qué bonita oportunidad que le hemos brindado hoy a los finalistas de estos Juegos Intercolegiados, que puedan disfrutar del mejor escenario del Templo de Fútbol en Barranca Bermeja, como es el estadio Daniel Villa Zapata. Mejor dicho, tratamos de que ellos se sintieran importantes, que se dieran cuenta que es un premio, un privilegio practicar deporte y defender las instituciones educativas a punta del deporte, sin peleas, sin faltarse al respeto, y hoy es digno de aplaudir y admirar eso, lo que se acaba de vivir hoy en Barranca Bermeja. Desde el punto blanco, los representantes del técnico industrial lograron la victoria y se ratifican como los mejores en esta disciplina deportiva. Una felicidad, estos muchachos se lo merecen porque han hecho un esfuerzo inmenso, y créanme que eso es muy importante. La dedicación y el esfuerzo tienen sus recompensas. Tenemos mucha fe en estos muchachos, creo que estos muchachos van a dar la pelea y ellos están preparados para eso. Hay que agradecer a los profes de educación física, tanto de la jornada de la mañana como de la tarde, por ese esfuerzo que han hecho para que estos muchachos hoy estén aquí, donde están. Pienso que eso es un acierto del Inderma, o sea, es una oportunidad que se les brinda a los muchachos, por lo menos de pararse en un estadio, ¿no?, que siempre estamos acostumbrados a las canchas de polvo. Hoy los vemos aquí y para ellos es una cosa maravillosa. A ninguno de ellos se les va a borrar este momento, independiente de que ganaron o perdieron, son campeones. Desde esta semana, los jóvenes estudiantes continuarán su preparación para la fase departamental de los Juegos Intercolegiados Súperate. Felicitaciones al Colegio Industrial, campeón en el fútbol de los Juegos Intercolegiados Súperate con el Deporte. Hablemos de voleibol porque entra en la recta final el torneo municipal que durante varios meses se disputaron en varias polideportivas de la ciudad. En la cancha de los Gallos del Barrio Parnaso se disputaron las semifinales de los campeonatos municipales de voleibol rama femenina. Ami Volley y técnico de comercio clasificaron a la final. Bueno, pues a la fecha muy agradecidos porque nosotros, aparte de jugadoras, somos organizadoras del torneo, entonces súper agradecidas porque todas las mujeres acudimos a este llamado y efectivamente más o menos 250 mujeres estamos participando. Unas juegan, unas son de categoría alta, unas no tanto, unas están empezando, pero lo ideal fue que asistieron y acá estamos y seguimos en el campeonato. Todas nos conocemos y de hecho compartimos las deportistas y eso es lo que se quiere, hermandad, amor por el voleibol, deporte, salud, recreación, que la gente venga a vernos. Entonces es maravilloso. Desde hace un buen tiempo no se desarrollaba un campeonato femenino en la ciudad. El propósito es levantar la calidad de esta disciplina deportiva, la cual en la rama femenina venía de caída. Esto pues cabe resaltar de que sí hace muchos años no se veía un torneo de esta magnitud en la rama femenina. Por esta razón pues por parte de Inderva y los organizadores lo masificaron a las distintas comunas, estuvimos en corregimientos. Ha sido buena la experiencia porque esto llama a que nuevas generaciones también empiecen a motivarse por este bello deporte. El próximo sábado se jugarán las semifinales en rama masculina y las finales de las dos ramas se jugarán el 30 de julio en la remodelada polideportiva del barrio La Floresta. Hablemos ahora de minifútbol y hablemos de la copa que se juega allí en el barrio Los Pinos. Copa Jerez Asociados, pues uno de los líderes del combo de Ya Tú Sabes. Se cumplió la sexta fecha del torneo de minifútbol del barrio Los Pinos, 20 partidos se jugaron este fin de semana. Por ahora las cinco primeras posiciones de la tabla son en el grupo A, Combo Ya Tú Sabes con 10 puntos, segundo lugar para el Combo de John con 10, tercer lugar Athletic Football Club con 9 puntos, los mismos de los 500 Football Club. En el quinto lugar Santos Football Club con 9 puntos, por el grupo B, Pinos 10 puntos, Todopies 10 puntos, tercer lugar para la Unión Football Club con 10 puntos, cuarto lugar Real Sociedad con 9, los mismos puntos de MPF. Invitamos a toda la comunidad del puerto de Trollero para que se dirijan a la cancha de minifútbol del barrio Los Pinos para que vengan a disfrutar de un buen minifútbol. Este espacio sin duda es un buen plan de fin de semana para pasar en familia. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Finalizan los deportes. Antes de despedir la información deportiva, ya está lista la programación de la quinta fecha donde Alianza Petrolera va a jugar en condición de local el clásico frente al cuadro Atlético Bucaramanga. El próximo 23 de julio, esto cae día sábado, 4 de la tarde en Barranco Bermeja. 4 de la tarde es el clásico frente al Atlético Bucaramanga. Vamos a esperar primero las medidas de seguridad y también allí las recomendaciones que entregue la autoridad policial y la autoridad del municipio, el alcalde de Nostra. Terminan los deportes. Es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garante de calidad en materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Publicar. Sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tazas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años. Llama ya y aparta tu cupo. Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Industrias Alumi Aceros. Ofrece domos fijos y corredizos. Pasamanos en acero inoxidable con vidrio de seguridad. Todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Stornik Publicity. Señalización vial e industrial. Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial, como Comultrasan Motos. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Y llega el momento de continuar con buenas noticias de cultura y entretenimiento. Ya está lista Sara Narváez con lo mejor de esta información en lámina. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Para mí es un placer saludarlos a esta hora. Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en la mirada. Visita Maravillas Centro Comercial y encuentra allí artículos seleccionados hasta con el 70% de descuento. También todos los jueves disfruta hasta el 20% de descuento en frutas y verduras. Del 20 de junio al 30 de julio solo en Maravillas Centro Comercial. Les cuento que los adultos mayores de Barranca Bermeja vieron un día de sano esparcimiento en el parque recreacional. Estas actividades se realizan para fortalecer el estado físico y emocional de esta población. Adultos mayores disfrutaron como niños en el parque recreacional de Barranca Bermeja. Piscina, juegos infantiles y baile hicieron parte de una entretenida tarde de sano esparcimiento. Es una salida pedagógica que incluye un encuentro intergeneracional de estos jovencitos con los jovencitos que trabajamos en la ludoteca municipal. También tenemos actividades acuáticas. Estamos viendo muchas cosas bonitas, más que lo que nos están mostrando, nos están enseñando. Uno se recrea, cosa que uno no hace en la casa. En cambio sale acá y se recrea y ya coge otro ambiente y sale de esos tantos pensamientos en la casa que no debe tener. La ludoteca Naves La Tora, en compañía del Centro de Convivencia Ciudadana, hicieron posible que los adultos mayores tuvieran su día recreativo. Les agradezco a Convivencia Ciudadana por haber hecho esto tan bonito para los adultos mayores porque igual nosotros trabajamos para ellos. Una de las estrategias pedagógicas que maneja el gobierno nacional es de cero a siempre. Si interpretamos de cero a siempre quiere decir que desde que estamos en el vientre hasta el último minuto de nuestra vida tenemos posibilidad para jugar. Este tipo de actividades son necesarias para que los adultos mayores conserven su salud física y emocional. Necesitaba yo este paseo. O sea, no, no, muñeca burro como dice en la costa. Y otros que pasaron un día espectacular fueron los niños de la familia Enlace Televisión en su visita a la institución de bomberos voluntarios. Allí aprendieron sobre cada una de las funciones que ellos realizan. Miremos a ver qué tal la pasaron. La descendencia de la familia Enlace Televisión realizó hoy esta visita que estuvo cargada de aprendizaje y por supuesto mucha diversión. Me gustó los cascos y la ropa de los bomberos. ¿Te gustaría ser bombero? Sí me gustaría ser bombero porque echan agua y rescatan a las personas. Pues sí, es muy chévere y además me gusta cuando suena la bocina y son muy amables los bomberos. Lo que me gustó fue cuando me subieron y me dieron el paseo en los bomberos. Los chiquiticos acompañados por sus papitos y mamitas escucharon atentos las explicaciones de los voluntarios del Cuerpo de Bomberos. La idea es sacar un tiempito con nuestros hijos para divertirnos juntos, para hacer cosas que tal vez nunca pensamos compartir. Venir a bomberos es muy fácil, ellos nos dan esta oportunidad de venir a compartir con nuestros niños, les muestran su trabajo y así como estos espacios se pueden habilitar otros en grupos de amigos y de familias, así que aprovechen. Estos pequeños se mostraron sorprendidos al conocer las instalaciones de bomberos y coincidieron en decir que de grandes sueñan con ser voluntarios de esta gran institución. Aprendimos los trajes y dimos unas vueltas en los carros. ¿Te gustaría ser bombero? Sí. Me gustó dar el paseo. ¿Sí? Sí. ¿Te gustaría ser bombero? Sí. El paseo en el camión de bomberos. ¿Te gustaría ser bombero más adelante? Sí, porque es chévere. Los trajes y este que nos dieron un paseo por el carro de bomberos. Finalmente los bomberos refrescaron la visita con un buen chorro de agua. Muchísimas gracias a bomberos voluntarios. La pasamos genial. Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento. Recuerden, barranqueños ustedes quedan en la mira. Yo me despido como siempre. Chao, chao. Así es, me uno a este saludo de gracias a bomberos voluntarios por esa bella atención. Hasta aquí la información más importante de nuestra ciudad y región. Antes de despedirnos, recuerden, materiales eléctricos, electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos a las seis en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!